Afician Mesa de Campeones Volcar, Concesionario Oficial Mercedes Benz Sancor Seguros, estamos Visita Termas de Río Hondo, Gobierno de Santiago del Estero Con la nueva app Pumapris, podés sumar puntos para canjear por descuentos en combustibles y en tiendas Super 7 Pumapris Desde Monte Maíz al mundo, Morel Bullies, somos familia El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros El astroturismo en Córdoba invita a disfrutar de la maravillosa experiencia de observar atentamente el cielo estrellado Martínez Sosa, Asesores de Seguros Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos Hemos acompañado el automovilismo argentino en diferentes escenarios En Rosario, en Paraná Hemos estado atentos a la participación de tanto argentino corriendo por el mundo Con buenos resultados, uno ganando un campeonato mundial de turismo como el Bebu Girolami Pero me detengo en el comienzo para remarcar lo que fue el duelo Entre estos dos muy talentosos jóvenes pilotos Que se llevaron toda la atención de la final de la clase 3 Hablo de Germán Todino, que se constituye en ganador en la categoría Y Jorge Barrio Fue extraordinario, de todo punto de vista La agresividad, la forma en que frenaban, que se porfiaban las posiciones Pero también con un grado de respeto que es valorable Y que también da para que los más jóvenes los miren con atención Aprendan de ellos y sepan de qué forma se corre en el automovilismo argentino Fue fantástico, cada uno inició un camino diferente para llegar al lugar que tienen ahora Todino el año pasado fue el más ganador del TC Había sido campeón del Mouras Tiene todo el recorrido del lado de la ACTC Jorge Barrio recién hace un año y medio se incorporó al grupo de la ACTC Pero había sido muy joven Ganador en el TC 2000 Ganó también en el TCR Había ganado la carrera anterior del turismo nacional Viene escalando bien en el turismo carretera Y el año que viene uno imagina ya estará Después de pelear el campeonato de pista este año En el turismo carretera Pero fue muy lindo verlos en acción El duelo fue fantástico Lonchi y Andy Están los históricos, los grandes representantes Los pilotos que han hecho el TN Pero qué lindo ver los jóvenes en este duelo que se dio en el día de ayer ¿Qué tal? Buenas noches El automovilismo argentino en cuanto a pilotos, preparadores, chasistas Goza de excelente salud Ayer la carrera la pelearon un chico de 23 años Germán Todino con Jorge Barrio con sus 19 años Los dos muy experimentados A pesar de tener un promedio de edad de 21 años Que corrieron en forma impecable Y donde la máxima diferencia que hubo en algún momento fue de 70 centésimos Y esto demuestra lo que fue la carrera en sí mismo permanentemente Con mucho respeto Y donde las series inclusive Le permitieron a Jorge Barrio superar a Todino Que le había ganado en clasificación Y después la largada de Todino Fue un momento clave Para poder ganar la carrera Que va a quedar en el recuerdo Todino no sabe de De ganar carreras tranquilas Si uno repasa su historial Desde aquella victoria inicial En el TC Ganándole y golpeándose con Lambiris Que despertó tanta polémica Recordemos en aquel final de año en Vichicún Pero la victoria en la última frenada De La Pampa con Truco Pienso en aquel duelo tremendo Que tuvo con Castellano Ganando en el TC Las carreras las gana así Peleando a muerte Sin duda Jorge Buenas noches para todos Y tienen muchísimo más valor Y hablan también de las virtudes de los pilotos Ambos forjados en el monoposto Y si nuestra organización Y nuestra posibilidad económica Fuera otra Serían dos pilotos Para pensar en monoposto afuera Nunca es tarde Pero bueno Sabemos de nuestras dificultades Y son muy pocos Los que pueden llegar Al máximo nivel Al menos en estos últimos tiempos A nivel mundial Digo, ¿verdad? Y vaya el mérito Para los dos equipos Porque hasta pocas horas Antes de empezar el campeonato Barrio no tenía auto Y el Febase Performance Lo llamó a Pinamar Y ahí están los resultados Y tampoco estaba Todino con vehículo en el TN El auto que el año pasado Corrió Julián Santero El Toyota Quedó vacante Y en la segunda carrera del año Se pudo subir En Paraná ¿Se acuerdan? Peleando con Pernilla Allá en la serie Y bueno Ayer protagonizaron otra Y vaya a saber cuántas más por delante Otra lucha muy interesante En el circuito de Paraná Corrió el Top Race Sigue con este parque automotor Muy acotado No obstante eso Hay 6, 7 pilotos Muy parejos Y la carrera fue muy buena ¿No? Y de qué forma la gana Matías Rossi ¿No? Con qué Se luce Con qué nivel ¿No? Pablo la transmitieron ayer por Continental Se luce Del parque de pilotos Los hay muy buenos Como vos decís Pero un escalón por encima Yo creo que Por experiencia Por capacidad Por pergaminos Está por encima Matías Rossi Ayer lo demostró Haciendo un trabajo magnífico Porque largó mal Y su mea culpa después Quedó quinto Y lejos Porque si a Rossi se escapó Y empezó un trabajito de hormiga Descontando 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 Para superarlo en la última vuelta En la última vuelta Ya nos ocupamos de eso Vamos con las series Ayer esto pasaba En Rosario Una linda cantidad de gente Acompañó al TN Fecha 4 del campeonato A ver Qué pasaba Jorge Barrio Largando Desde la Segunda posición Y tomando la punta Por un lado Se podía ir por ahí Teti por afuera Y Barrio por adentro Y había conversado Que si estaba autorizado Ir por la parte Que sirve Para la salida De los boxes Ayer lo charlábamos Con Andy Con Mariano En la transmisión De campeones Por Continental Hay que ver Qué se habló Porque por supuesto Uno primero tiene una duda Qué se habló En la reunión de pilotos Bueno por supuesto Que en la CTC Hay lugares que habilita Hay lugares que no habilita Estaba habilitado Y Jorge Barrio Se aprovechó Bueno y después Viene este toquecito Pero Teti mantiene El segundo lugar Teti que había elegido La cuerda externa Para alargar la carrera Los 13 Poleman de serie Eligieron ir por la parte Izquierda de la pista No así en la clase 2 Viste Andy La parte izquierda Es por donde se transita Que siempre está mucho Más limpia Que la interna Luke Vichino Era quien impactaba Atrás de Teti Y lo pone en el costado La tracción delantera Le permite sacar el auto Y terminar a espaldas De Barrio Barrio ganador Teti segundo Franetovic Vichino Y Chapur los 5 primeros Fue la serie más rápida Esta Jorge Qué de ventaja Que le hizo Todino A Orsera A Orsera Que estaba alargando segundo Así es Sebastián Gómez En el tercer lugar Bueno Ahí Mariano Pernia Perdió un poco Al comienzo de la ergada Hizo una buena serie Joel Gassman Uno de los ganadores De este año Y bueno Todino Marcó una diferencia De 7 segundos 22 centésimos Fue la serie Con mayor diferencia Claro Manu tuvo que pelear Permanentemente Ahí con Sebastián Gómez Con Gassman Con Renzo Blota Y Manu hizo una Y Todino hizo una serie impecable Complicado Ahí venía Gassman ¿No? Tratando de encontrar un espacio Lo apretaban Claro Con Sebastián Gómez Nos paralizaba un poco El aliento allí En ese momento En la serie de parte más rápida ¿Verdad? Pernia ganaba la tercera serie Ahí estaba el Tano Sobre la Rauri Domenech Castellano y Merlo Así van a terminar La batería Cravero remontaba Jorge Desde el puesto 13 Donde había hecho la Pol Pero tenía una penalización Y termina en el sexto lugar Una serie para Chevrolet Una serie para Toyota Y la tercera para Ford ¿No? Aquí estaba el roce Entre Cravero y Merlo Los pilotos que levantan El que sabe que Tocó al rival Y se acomodan como venían Seguro Ya vamos a hablar del Curbón De qué forma quedó Hubo críticas al respecto Hay una mejora ¿Alcanza? ¿No alcanza? Quedaron a mitad de camino Después de que La serie daba la sensación De que Iba a ser difícil Corrarlo a Todino Pero seguramente Algunas correcciones En el auto de Barrio Que venía con Después de la serie Para mejorar el rendimiento Largaba delante Barrio Le había ganado Por muy pocos Fue la serie más rápida La de Barrio Le ganó la de Todino Por un segundo 66 centésimos Y después reconocen Que no largaron bien Ninguno Pernía cargando kilos Pero se aprietan En la final Que en un ratito Vamos a ver la largada Es parte del encanto Lo veremos cuando Venga la top race De las largadas Con la grilla detenida Está igual Donde un milímetro menos Moviste Ya hay quien Quiere aprovechar eso Y fue lo que ayer sucedió Con Todino Largando desde el segundo puesto Y Jorge Esto que hablábamos En la apertura Tanto Todino Como Barrio Barrio ha ganado En todas las categorías Que corrió Le falta el TC Pista El TC Pista Bueno Quería correr En el TN Y ganar Y ser protagonista Lo está logrando Después de muy pocas carreras Y Todino Y Todino quería volver Porque Todino Había pasado por el TN Hizo su nombre En el turismo De carretera Y vaya que es importantísimo Pero él quería volver Al TN Y ser protagonista Por eso para los dos Era muy importante Poder ganar esta carrera Y ayer citaba Todino Que ahora la única Que le falta verlo Como ganador Es la pick up Tal cual Y es muy importante Lo que dice Lonchi Coincido Para Todino Porque es cierto En el TC Tiene un No hablemos de estas carreras Donde le está costando Todavía con el Falcon Pero la actualidad De él El lugar que tiene En el turismo carretera Es muy importante El año pasado Mariano Warner Fue a todas luces El más completo Campeón de la categoría Pero él Le ganó más carreras Que él Ganó en cuatro oportunidades Corría con Dodge Pero le faltaba Los pilotos Cada categoría En la que participan Quieren tener protagonismo Y él Finalmente Después de darle vuelta Encuentra Ahora sí El auto El equipo En el que Además le ganó La carrera A Barrio Que para él Significa un envío Análmico fuerte Es demostrar En un automovilismo Que tiene nada que ver Con el propio turismo carretera Con menos potencia Con tracción delantera Por eso Es como lucirte O consagrarte En algo muy diferente Donde la gente Ya sabe que vos Estás funcionando bien Una confirmación Y va a ser las veces De local Prácticamente Porque la zona De Rivera Tan cerquita De La Pampa Donde corre el turismo Carretera De Toai Por supuesto Siempre expectante La actividad De Germán Van a estar El fin de semana Como tanta gente Que programa su viaje A Toai Para ver turismo carretera Breve pausa Ya seguimos Tenemos un montón De información Y análisis Aquí estamos Como cada lunes Mesa de campeones 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 En todo terreno Super Pickup Está preparado Para uso on road Y off road Otorgándole confort Y maniobrabilidad Al vehículo En todo momento Su sistema Le confiere Al amortiguador La tecnología Necesaria Para rendir Al máximo Y extender Su durabilidad Super Pickup Es una mejor opción Para tu Pickup SUV O utilitario Por el lugar Donde está El circuito Por ser Una pista Que alterna Lugares rápidos Y lugares lentos Que requieren De buena Buena conducción Rosario Es un escenario Que va a tener Mucha más actividad En estos tiempos Seguramente Donde los Las categorías Van a tener que ir A juntar el dinero A partir de la recaudación Pero Está el tema En cuestión Del Curbón Número 1 A ver Hubo Algunos accidentes Fuertes El más fuerte Fue el de Iñaki Beitia Que celebramos El piloto misionero Se haya bajado Perfectamente bien Del auto A ver Este informe Y lo charlamos Aquí en Mesa de Campeones Es impresionante El accidente De Beitia Pone los pelos De punta Inclusive Él mismo Declaraba ayer Que se asustó Cuando vio Que se iba de frente A esa velocidad Contra el paredón Nosotros también El golpe de frente De costado De donde fuere Es Absolutamente Para que todo el mundo Bueno Hasta que no vea Bajar al piloto No se quede tranquilo ¿Verdad? Absolutamente Sin ningún tipo De inconvenientes Más allá De los lógicos La contención De los cinturones Tal como comentábamos Ayer por Continental Fue derivado Al centro Pero a las pocas horas Tomábamos contacto Con Iñaki Y ya había sido Dado de alta Con los dolores Razonables Por la contención De los cinturones Bajó por su cuenta Bien Andy Enseguida Hizo señas Pero está bien Que se lo revise Aún Con mayor Severidad Y ese es el auto De Martín Mura Otro de los autos Dañados En la curva 1 Esto fue el sábado No hay registro De esto ¿No? Imagen No Pero fíjate Los daños Son impactantes Impactantes Y después hubo Un tercer auto El Peugeot Del 208 De Santino Valerini Nos dicen Los responsables De equipo Gabriel Rodríguez Por un lado Iván Saturni Por otro Acerca del de Valerini Que tienen Serios daños Los autos Esto lo hablamos A partir de que Los pilotos No sufrieron Por su mayor consecuencia Inclusive Gabriel Rodríguez Dicen No hay auto Que no se pueda recuperar Hay que ver De qué forma Hacerlo Y cómo Cómo queda en el posterior Así que evaluarán Cada una de las escuadras A ver qué pueden hacer Con los vehículos Que hasta Han torcido Partes íntimas Razonables Después de semejantes golpes Ahora cuando repasás Hacia atrás No hay categoría Que vaya a Rosario Y no se traiga Uno, dos o tres autos En una bolsa Totalmente Así rotos Ahora bien Yo pienso Que es uno de los lugares Emblemáticos Del autovolismo argentino Pienso que Están las medidas de seguridad En el mundo Para poder colocar Lo que son En los óvalos De Estados Unidos Ayer lo decíamos En la transmisión La defensa Que amortigua el golpe Hay doble paredes En todos los óvalos De Estados Unidos Que sirve para amortiguar El golpe Yo creo que La curva justamente Marca una diferencia Los tres golpes Fueron de tres pilotos De la clase 2 En este es el único Que tenemos el testimonio Hay un error Conductivo O sea por tratar de corregir Y querer seguir ¿No es cierto? Pero también Disfrutamos en el alto nivel La pelea de Todino Y Barrio Deslizándose los dos autos Por eso yo digo Colocando las medidas De seguridad correspondientes Que reitero Hay que traerlas Están inventadas Hay que aplicarlas Para amortiguar Esos golpes Creo que es un lindo desafío La curva 1 de Rosario Siempre y cuando Reitero Se coloquen las medidas De seguridad Que existen Pero me parece Dice que es uno De los lindos desafíos Que tiene este escenario Y son de las curvas Que uno Siempre recuerda Rápidamente Dentro del autovolismo Argentino Ahora este lugar Desde que nació Tiene ondulaciones Que se van maquillando Pero que nunca Se solucionaron De raíz Porque vos tenés Fijate que doblando Hacia el otro lado Pero si se quiere Hace una curva parecida Que es la 1 de Paraná No pasa nada Y el ancho Y el ancho Y las condiciones Del asfalto Hace que prácticamente Nunca pase nada Una recta más larga Acaso tenés un poquito Más de inclinación Pero tiene que haber O sea Ha habido Y venís en el aire Un poco por las ondulaciones Claro Pero yo recuerdo Ahora Tengo el recuerdo De haber parado En el puente Ahí Que estaba a pocos metros Antes Y antes era tremendo Ahora está Digamos Lo criticaron los pilotos No debe estar Regular Para mal Pero si va a estar Tan mal Tan mal Que uno ve como un avance En esto Pero bueno Hay trabajo por hacer Yo vi la Indy Ayer Y me pareció Muy liso La de Curvón de Rosario Te digo Comparado Obviamente Es un chiste Aclarado Paraná y Rosario Son dos curvas De sexta En las dos categorías En las dos clases Que hemos visto Clase 2 Y clase 3 Esto da la pauta De la velocidad A la cual se llega Y el menor descontrol Deriva en lo que hemos visto Yo creo que siempre Es maquillaje Que nunca se hizo Una tarea Realmente de fondo Que fea la sensación Debe ser Para un piloto En esos Poquitos segundos Que van desde que Perdés el auto Y tenés el paredón Ahí como Esperándote Decía En un diálogo Con Andy Iñaki Beitia Y lo escuchábamos Hoy a la mañana En Buendía Campeones El programa A través De Campeones Media Dice Pensé que me mataba Cuando apunté Al muro Y ahí Visto que ya se baja El chico Como se baja Decimos Cuánto ha avanzado El autobolismo argentino En este aspecto Porque hay una protección En el lugar Donde va sentado El piloto Que les permite Bajarse Ayer cuando vimos La imagen Ustedes en la transmisión Por Continental Esperábamos que Verlo bajar Quedó atrás de un cartel Encima no se lo veía Y claro Y la televisión ¿Vos te das cuenta? Porque uno tiene años De esto Esquiva Esquiva a volver A mostrar el accidente Esquiva a mostrar El auto Porque había sido horrible Y atrás del paredón Hay tierra O sea que el golpe es seco Claro Se no cede nada El paredón Porque está con la tierra Pero reitero Las medidas de seguridad Existen en el mundo Hay que aplicarlas Hay que tratar De reparar El curvo número uno Es verdad Pero están las medidas De seguridad Para proteger A los pilotos Nos hizo acordar Aquel golpe de Carlitos Sokulovich En el sonda ¿Se acuerdan? Sí También de frente Aquel quedó más frontal Me parece Y Carlos En esa ocasión Se lesionó Porque el auto salta Y al caer Tuvo Lesiones vertebrales Que fue operado Por un gran amigo De Caíto Y del equipo Como el doctor Carlos Solán En el hospital italiano Vemos la final De la clase 3 A ver La victoria De Germán Todino El de Rivera En la tarde de ayer Bueno Este va a ser el comienzo Los próximos 10 segundos Son claves Son claros Determinantes Parece que Barbio Viene por el lado interno Y le alcanza Va recuperando Velocidad El auto verde Por afuera Va, va, va Todino Va Todino Por adentro Fíjense en la pelea Como Pernía Que arrastraba más kilos Hasta se prende Ahí se pone Pegado a ellos Y acá es donde Todino Aprieta los dientes Toma riesgo Dobla Y parece que Barbio se lo lleva Porque se monta en el pianito Y se lo perdió Y no Y doblaron los dos Y doblaron el resto también Tres marcas diferentes Jorge Maravilloso Segundos Altamente excitantes Ahí el rápido abandono De Matías Cravero También Manu Urcera El cable captor Lo dejó de a pie Quien no viene sumando Tanto este año Venía remontando Y o séptimo Estaba Manu en ese momento Rosa entre Teti Y Franetovic Que aprovecha Castellano Para pasar a su vecino De Lovería Buen escalado Otra vez de Jonathan ¿No? Sí Como decían ayer Gran corredor de carrera de auto Gran corredor de carrera de auto Y esta imagen Que la podemos ver Una, diez, veinte veces Fue así toda la carrera Maravilloso Nunca hubo más Creo que la mayor diferencia Es la del final Setenta centésimos Hablábamos por momentos Esta vuelta La recortó Tres centésimos Esta vuelta La recortó Cuatro centésimos Esa fue la vez Que estuvo más cerca Una maravilla Encima Bueno Sabemos lo que es Germán Peleando auto a auto Con Jorgito Barrio Otro Aspero Una maravilla Lo que hicieron los dos Fue realmente De altísimo nivel Y dentro de lo que hablábamos De la curva número uno Era un placer Verlos deslizarse A los dos En la curva uno Por eso estamos hablando De grandes pilotos Y era un placer Verlos deslizarse En la curva uno Exactamente Ahí le cambia el radio Se monta en el pianito Barrio Parece que va Pero no, no alcanza tampoco Los autos tienen Algunas pequeñas huellas Seguramente Y se termina la carrera Como dice Lonchi Es una breve síntesis De lo que pasó ayer Pero si tienen ganas Repasen cada tránsito Por el Curvón El riesgo que tomaban los dos Y la locura de Germán En este festejo Mirá Se saludan con mucho respeto Y el beso al casco De Todino a Barrio Jorge 23 y 19 años Dos nenes Dos nenes Buena la carrera de Alfonso Domenech Para ser tercero Lidiando con Leonel Pernilla Domenech campeón en su momento De la clase 2 Lo recordamos Había alargado Andy Séptimo Alfonso Recién destacaba Jorge Que la gran mayoría De las carreras Que ganó en turismo Carretera Germán Todino Las ganó atacando Sobrepasando rivales Acá hizo Otro Todo bien El manual de la defensa ¿Verdad? Porque corrió Fue diferente Exactamente Y el TN Que viene de otro marco De público Estimaba Andy 10.000 personas Trelew Concordia Paraná Viene de 4 Carreras Con mucho público Y esto es una ratificación Y muy bueno Muy importante Porque se suma A los espectáculos Que son de altísimo nivel Recordemos que Barrio Viene todavía En proceso de recuperación De la mano No corrió 100% La izquierda Ya se hacía un poquito De mala sangre Mirando a la próxima En el Tecepista Donde no tiene dirección hidráulica Bueno Pero habrá una semana Kinesiología Como la tuvo Durante los días de actividad En Rosario Así que pronto Estará nuevamente Al 100% Muy meritorio Lo de Barrio Porque además Recordemos que corría Con 30 kilos Claro En ese duelo Mano a mano Estaba 30 kilitos Más pesado Que Todino Que estaba Con el límite Reglamentario Y bueno Pernilla con 40 Que pierde el podio Ahí al final Por eso hablamos Entre Barrio y Pernilla Había nada más que 10 kilos Atención Hablamos de los 30 De los 40 de Pernilla Pero entre Barrio y Pernilla Había 10 kilos Y Barrio pebió la punta Pero viste De los pesados Fueron los dos únicos Que se destacaron Este fin de semana Barrio confirma Que va a pelear el campeonato Confirma que va a pelear el campeonato Y para Todino También decíamos Es una reafirmación Tiene mucho valor Para Germán Esta victoria Porque todos hablan de Barrio De uno de los grandes apariciones También él lo es Pero Barrio Donde va Enseguida gana Gana Se sube un top Top race Gano enseguida TCR TC2000 Donde va Se acomoda Y le tocaba pelear Contra un áspero Porque Barrio Es uno que Va a fondo Pero el nivel De agresividad De velocidad De temple Y de respeto También que tuvieron Creo que Es una de las cosas Muy lindas Que nos deja El fin de semana Jorge un tema Los seis primeros Del campeonato Con el sistema De kilos Que tiene ahora el campeonato El único Que ha ganado Es Jorge Barrio Atención Porque tenemos Seis pilotos Arriba en el campeonato Que van el con kilos Y que necesitan ganar Para poder pelear el campeonato Y el único Que lo ha logrado Es Jorge Barrio Querés repasarlo Antes de irnos a la pausa La próxima Va a ser junto Con el TC Una fecha muy esperada Del TN Que llevó 90 autos ¿No? A correr Y que va a ser En termas de Riondo Repasamos el campeonato Porque Hay cambios Jacos Por primera vez No estuvo competitivo Avanzó fuerte Barrio Por supuesto Parnia Saltó al liderajo 106 puntos Parnia A 3 Barrio A 6 Jacos Domenech Está a 21 Castellano A 28 Es el quinteto de adelante Junto con Teti 28 A 28 Los dos de Lobería Castellano y Teti Y el único Que ha ganado Lo dicho Es Jorge Barrio Es decir Que los 6 Van a ir con kilos Y obligados a ganar Ya pasó un tercio Del campeonato Ayer ya se quejaba El tanito De los 45 Que va a tener Para termas de Riondo Pero va primero En el campeonato Sí Y la serie La gana Se abrió el paraguas Ese tanito Ese futbolero Y dejó una frase linda También A ver si Ledesma Me presta El auto Para sentarme un poquito Y ver como es A ver para el día de mañana En el TC Ahí venimos Breve pausa Seguimos con Mesa de Campeones Descubrí la magia De nuestra ciudad Si buscas un fin de semana De relax absoluto Una escapada en pareja O unas vacaciones familiares Termas de Río Hondo Tiene todo lo que necesitas Te esperamos Con la calidez Y la hospitalidad Que nos caracteriza Visita Termas de Río Hondo Gobierno de Santiago del Estero Con la nueva app Pumapris Podés sumar puntos Para canjear por descuentos En combustibles Y en tiendas Super 7 Pumapris En un mundo de cambio permanente Soñamos un nuevo horizonte Y volvemos a empezar Siempre abrazando nuestra esencia A la hora de crecer Y seguir innovando En tecnología y servicios Comercialización de cereales Seguros Insumos Laboratorio y muestreo de suelo Multiplicación de semillas Asesoramiento técnico Comercialización de maní Desde Monte Maíz al mundo Morel Juliés Somos familia Saludamos a la gente de Vega De Filtros Vega A Rafael Neto A Pablo Ferreiro Estuvimos compartiendo En Automecánica Hace poquitos días Uno de los tantísimos Excelentes stand Que había allí Un abrazo grande para ellos Vega es la línea De filtros Más completa del mercado Ahora el filtro es Vega Y Vega nos lleva A el momento De la maniobra Sin filtro Es fuerte Linda Destacada Esto eligió la producción Clase 2 Clase 2 Sábado por la tarde Disputa de la serie El auto amarillo Predominante Es el de Iñaki Veitía Que se golpearía el domingo Blanco, rojo y negro El de Joaquín Cafaro El joven piloto uruguayo Los dos jóvenes De adelante Un poquito mayor Es Alejo Borgiani Definición de serie Andi Definición de la serie Sábado Solcito Trayectoria Que se está observando Y a ojos vista Nos animábamos a decir Que Borgiani ganaba Y el reloj Lo indicaba Tres centésimos De segundo En poco trecho Para saltar El piloto de Casilda Que en principio Estuvo por esta Vamos a ver Si se entusiasma Y puede Hacerse presente En la que viene En termas de Riondo El 12 de mayo En dos curvas Definió la La serie Prolijo Y arriesgado A la vez Es que en la pelea Fijate que terminan Saliendo lentos El radio ideal Claro La importancia del peralte Aunque el leo le gusta Dice que vaya Para el autoglismo americano Pero la importancia Del peralte Lo ayuda a definir La serie Por tres centésimos León el perreño Se refirió Al primer curvón Dejen los peraltes Para la INDI Dijo acá Que reformen la curva Pablo Ortega Ganaba la final El día domingo Y Alejo Borgiani Terminaba segundo Por delante de Alejo Cravero A ver Que pasaba con el top race Que se presentaba en Paraná Como les decíamos Con la victoria de Matías Rossi Que en la última vuelta Lo pasa a Marcelo Si a Rossi Una linda definición Una linda definición De la carrera Si a Rossi Otra vez al Drighetti Si a Rossi Había hecho la porla Segunda consecutiva Rápido El día sábado Largaba segundo a Rossi Que se quedaba Ahí incómodo En la partida Y no solo en la partida Después iba a quedar Como enredado Y caía al quinto lugar Algo llamativo Ahí está tercero Pero en el afán De recuperar El segundo puesto Fíjate que En definitiva Termina perdiendo también Con Kevin Felipo Ahí es donde él Intenta Superarlo Facundo Aldrigetti Que venía precedido De la victoria En TC2000 Si a Rossi Había hecho unos metros De distancia Se enganchan Quedan por afuera Felipo lo aprovecha Y lo aprovecha Josito también Y no solo No lo pasa al Drighetti Mirá Termina perdiendo Cae a quinto Y casi sexto Porque por ahí Estuvo cerquita De manotearlo Lucas Guerra también La curva que aprovechó Josito Fue la de sus tíos Contraverso Marco y Patricio Contra el flaco Aquella vez Y después empieza La recuperación Rossi Tras esa incómoda Primera vuelta Lo pasa al Drighetti Lo pasa a Josito Le cuesta un poquito Más superarlo Aunque no demasiados Giros A Kevin Felipo Bien Felipo otra vez Hablamos de él Hace una semana En el TC2000 Bajo el agua Con pista seca Otra vez Otra vez muy firme Para terminar Redondear finalmente El fin de semana Y terminar tercero Y en medio de toda esta situación Donde Rossi viene avanzando Y va peleando Aprovechaba Hacia Rochi Para escaparse Cuando queda segundo Había quedado a casi Cinco segundos A cuatro Más de cuatro y medio Y empieza a descontar De a poquito De a poquito ¿Viste? Cuando pensás Bueno, si a Rochi Viene dominando Mirá Pablo Ahí está la maniobra Esta El tránsito Por la Un curva número uno Después del curvón Ahí está la clave Se rozan con Si a Rochi Que después le dijo No vi que estabas ahí Y bueno Y los compañeros de equipo Aunque uno corra con Ford Y el otro con Toyota Con un Lexus Última vuelta ¿No? Sí, en la última vuelta fue Igual yo creo Venía con una superioridad Tan notable A esa altura de la carrera Que si no era ahí En otro sector Lo iba a pasar igual Rossi Porque le venía descontando A razón de 5, 6, 7 décimas Por vuelta En ese segmento final De la carrera Paraná te lo permite ¿No? Sí, Paraná Es una linda pista Maravilloso Un lindo trazado Y un muy buen asfalto Siempre Maltece, ¿no? ¿Qué? No No, no Rossi ganó 2 de 3 Sí Y es el puntero del campeonato Tiene 81 puntos Si a Rochi Segundo con 72 Josito tercero Con 66 Rossi ganó 2 Josito una Son los dos Que han conseguido Victoria en esta temporada Buenos Aires la próxima El autódromo Sí, confirmado El 12 de mayo Qué día, ¿no? Qué día Porque ese día Corre el turismo carretera Con el turismo nacional En termas de Río Hondo Yo creo que se va a llevar La mayor difusión De todo el ambiente Del automovilismo Y de la prensa Lo que va a ser el evento En Santiago del Estero Pablo, y el 5 no hay nada Y el 5 no hay nada El 5 era fecha de TC2000 Pero el TC2000 Corre el 19 Es cómodo Qué lástima, ¿no? Sí, sí Qué fiesta va a ser Termas, ¿no? Porque Una pena Que se haya perdido La MotoGP Pero poder juntar Poder juntar Y bueno El playón Las instalaciones Te permiten Es un autódromo Extraordinario Fuera de lo común Podés Meter a todos ahí ¿No? Es una pista Igual va a quedar Se ha difundido Un instructivo Muy estricto Para todos Los equipos Inclusive Los camiones Afuera Afuera Allá Lejos De lo que es El corazón Lo que pasa es que Detrás de lo que es La tribuna Valentino Rossi Hay un playón Inmenso Que habitualmente Para el MotoGP Se utiliza Para toda la parte De promoción De las zonas De fanáticos Y todo eso Se puede aprovechar Todo Que es muy importante Cuando uno dice Los camiones Los camiones El tractor Los acoplados Las casas rodantes En el lugar que corresponde Los talleres rodantes Pero te digo Que ya solamente En los últimos tiempos Con el turismo carretera Y el TC Pista Se poblaba bastante De semis Ese enorme playón Sumando el TN Va a quedar apretadito Ayer la una de las frases Todino Como diciendo Cuando fue como dijo Lo que va a volar Va a ser la chequera Dijo Claro Para los que tienen Doble actividad Y la terminó con un fa A ver Décimo quinto lugar Fue muy bueno El fin de semana De Agustín Canapino Fue muy bueno A lo mejor El resultado No termina siendo Todo lo fuerte Para el común denominador De la gente Piensen que Largan 27 pilotos Agustín En los dos entrenamientos El del viernes El del sábado Estuvo entre los 10 primeros Décimo Noveno Tanques llenos también Faltó un poquitito En la clasificación Y tuvo un poquito De mala suerte también Porque le tocó El grupo Por sorteo De los más rápidos No obstante Fue muy bueno Lonchi Me parece que es Un punto de partida Un poquito mejor De lo que venía Y para el equipo De Ricardo Junco Que estuvo por acá Con Lonchi En el programa exclusivo Porque la pista Así son las pistas De indicar Ahí pasa Agustín Y cómo pasa Agustín Esta es una sola toma Te imaginas las veces Que le pasará así De cerca Al paredón Se pega Rasmussen El único auto de seguridad Sale ahí Agustín Bueno Aprovecha Al igual que Power Bueno Por eso Largó 20 Decíamos Agustín Pueden conseguir Su mejor resultado Le faltó un poquito En el momento de la carrera Fue muy intensa Y bueno Consiguió un top 15 Que es muy importante Para el argentino Lo de Grojean sobresaliente Largaba en el puesto 16 Terminó noveno Sobresaliente Lo de Grojean Y lo de Bueno Lo de Scott Dixon Es de otro planeta Dijo Chip Ganassi Terminaba la carrera No estaba en los planes Que ganara No estaba en los planes Que pudiera llegar Con esa cantidad De combustible No sé cómo hizo Y esta experiencia Que es tan importante Dentro de la IndyCar De un Scott Dixon Un Will Power Que saben administrar El récord de vuelta De Dixon Que ganó la carrera Es el décimo tercero De todos los pilotos Que corrieron Fíjense esto La capacidad de regular Para evitar el consumo De combustible Fue una Una obra maestra Lo de hacer lo de Dixon Queda para un cuadrito Realmente Cómo llevar el auto Lo más rápido posible Sin ser tan rápido Como tus colegas Durante una hora 48 O sea En el tiempo total Es el Fue el mejor El mejor de todos Que es lo que cuenta No en vano Tiene casi 400 carreras 300 y pico De las cuales 140 O por ahí Debandar hizo podio O sea 15 veces En el campeonato Terminó entre los 3 primeros Amén de sus 6 coronas Tiene 43 años No es un pibe Pero termina Los 4 de atrás Terminan encerrados En menos de 3 segundos Y los 4 eran potencialmente Ganadores Reitero Dixon no estaba En los planes de nadie Y el equipo de Ricardo Juncos Está en un hipotético Campeonato Tipo Fórmula 1 Que con Ricardo Jugábamos en eso Días atrás Cuando estuvo aquí Está sexto Está detrás De los 4 grandes Es decir De Penske De Chip Ganassi Del equipo de Andretti Del Arro McLaren Después viene el equipo Meijer-Jank Que es uno de los accionistas De la Fórmula 1 Del Liberty Media Y que tiene a Rosenbich Y el equipo de Ricardo Está sexto Atención Que está mejor Que el año pasado Que fue sobre 10 equipos Y tiene todo Para seguir Creo que es muy importante El resultado de Grosjean Para lo que viene Y Lonchi además Tuvieron un cambio De la rueda Que fue récord De la carrera Lo ponderaba Canapina A ver Lo escuchamos Agustín A ver La valoración El análisis Que hacía terminada La competencia En Long Beach En el día de ayer Terminamos Un gran fin de semana Acá en Long Beach Finalmente puesto 15 Un top 15 Excelente Una carrera Que fue bastante lineal Muy competitiva Del 20 al 15 Avanzamos muchísimo En la carrera Gracias al ritmo Del auto Apostamos en una estrategia Diferente Paramos en la bandera amarilla Haciendo una parada Más que todos los de adelante No terminó pagando Como esperábamos Por mala suerte Porque no pararon La cantidad de autos Que supuestamente Tenían que parar En fin Se apostó en una estrategia Que podría haber salido bien No terminó saliendo Del todo bien Pero si el ritmo Fue fantástico Con el único auto Que compartimos Estrategia tal cual Fue con Pato Howard Y le ganamos en pista Lo alcanzamos Lo pasamos en la parada En boxe Que fue un excelente Gran trabajo Del equipo Junco Hollinger En las paradas en pits Se ejecutó perfecto Estoy muy contento Muy contento Porque en ese mano a mano Con Pato Le pudimos ganar Con todo lo que eso Significa para nosotros Un puesto 15 En una carrera Como les digo Que no pasó mucho Todos con muchísimo nivel Buenos puntos Y una gran ejecución De parte de todos Así que estoy de vuelta Muy contento Otro gran resultado Seguimos aprendiendo Seguimos progresando Y vamos por más Para lo que viene El fin de semana Habrá otra Carrera más Del campeonato En Barber Y nos preparamos Porque ya estamos A un mes ¿No? De El viaje a Indianápolis Y estaremos Acompañándolo Agustín Canapino Bueno Hay posibilidad De viajar Junto al equipo Campeones Junto a la gente De Hachitur Les sugiero Visitar la web Para Ya son las últimas Vacantes Las últimas posibilidades Para estar En una carrera Única Jorge Un detalle más Agustín perdió 3 kilos Se lo nota cansado Esto es a los pocos minutos Y él mismo mandó La intensidad De la frecuencia cardíaca Que tuvo Perdió 3 kilos En la carrera Y en realidad Fueron 4 los que hicieron La estrategia Pato War Dixon y Power Pero estamos hablando De Dixon y Power Que tiene más de 20 años En la categoría Que pudieron administrar El combustible Agustín Es todo aprendizaje Todo es aprender 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 Por eso terminó Delante de Pato War Que había tenido La misma estrategia Por eso Fue realmente bueno Lo de carrera Yo diría Muy bueno El resto Faltó la vuelta De clasificación Es una cuestión más De aprendizaje Y esos riesgos Que hay que tomar Que te pueden salir bien O también te pueden salir mal Elijo creer Con carapino Breve pausa Ya seguimos En el bloque final De Mesa de Campeones Este lunes ¡Gracias! Con la nueva app Pumapris Podés sumar puntos Para canjear por descuentos En combustibles Y en tiendas Super 7 Pumapris Campeones Campeones En la revista De automovilismo La victoria De Manur Será en Neuquén El TC aceleró En centenario Análisis Y detalles Ate la tercera fecha De turismo Carretera La Fórmula 1 Con el 1-2 De Ferrari Y lo sucedido En Japón El triunfo De Jorge Barrio En el turismo nacional TC Pickup Con Matías Rodríguez Ganador TC Pista TC Moura Canapino Colapinto Y mucho más Campeones Adquirila En todos los kioscos del país O en formato digital Comenzó el campeonato Del TCR Mundial El TCR World Tour Con la presencia De dos argentinos Del Bebu y Chirolami Incorporado este año A la escuadra Hyundai Compartiendo equipo Con dos campeones del mundo Como el actual Norbert Mijelis Y Michael Ascona Vamos a ver Qué pasaba El fin de semana En la carrera 1 Ganada por El húngaro Por Mijelis En la carrera 2 Ganada por El piloto argentino Néstor Chirolami Ahí estamos con imágenes De lo que fue La carrera del día domingo Con grilla invertida El Bebu había quedado parado En la carrera del sábado Quedó último Recuperó hasta décimo La del domingo Fue un monólogo De él El bonito Hyundai Que termina ganando Las dos carreras Destacada actuación De Esteban Guerrieri Para terminar Tercero el día sábado Y cuarto el día domingo Con esto está segundo En el campeonato Espaldas de Mijelix Bien Los argentinos Arrancando el año También El otro sudamericano El uruguayo Santiago Rusia Pablo Que terminó En zona de puntos Sí Segundo ayer Segundo ayer Bien Bien La próxima es en Marruecos El primer fin de semana De mayo En Marrakech Yo creo que si le tiramos 10 argentinos La arruinamos En todas las categorías En el nivel que tenemos Y todavía sigue Mijelis Viste Ahí da lo bueno Fue campeón el año pasado Fue campeón del mundo Me acuerdo Mijelis un día Cuando corrían en termas Mirando en el balcón Y me decías ¿Quién es ese? Y era Chapur Y estaba maravillado Lo llevé al box Y Chapur le decía Decile que me lo preste Un ratito Se lo hago Se lo de coso Corrió el europeo también En Valelunga Claro Corrió el europeo también Ganó Franco Girolami La primera de las dos carreras En la otra fue segundo Con lo cual está primero En el campeonato En una de las dos Hizo podio Nachito Montenegro Que está tercero En el campeonato Bien ahí también Los dos argentinos Los cuatro destacados Corrió Pechito Que sigue con este duro Trabajo de desarrollo De un auto Que está visiblemente Más lento En la categoría GT3 Que las probadas Ferrari Porsche BMW Aston Martin Y encima tiene Compañeros Que lastre El japonés Yo creo que Son muy lentos Se creen Subimos nosotros Y andamos más rápido Que el japonés Pero bueno Encima sabes lo que pasó ayer En el stint Que hace el japonés Fue el momento De la carrera Donde se largó a llover Estaba a 4 o 5 segundos En piso seco Pasó a estar Cuando Pecho se sube Que le dejan El último turno El auto estaba A 4 vueltas Vos imaginate ¿Qué haces? Girás Nada más ¿Qué vas a hacer En una carrera Donde ya te subís A 4 vueltas El bronce El japonés Macra de bronce De madera Sinceramente Bueno Lo debe padecer Pechito Lógicamente Que su condición contractual Lo hace ir al frente Su profesionalidad también Y ayer ganó El Toyota 7 El Toyota 7 Que no habían andado bien En clasificación Y que en la carrera En la LMP1 Fue clave la estrategia Porque parecía de Ferrari Todo de Ferrari Todo de Ferrari Y la clasificación La carrera Empezó a llover Erraron Y ahí aprovechó Toyota y Porsche Para doble ganar A los italianos Estaban todos preparados Para ganar a Ferrari En Italia Formula 1 Otra vez Victoria En la madrugada Argentina En China En Shanghai De Max Recién hoy Me pude acomodar Con el sueño Porque bueno Entre la clasificación La carrera sprint Ganó Max Verstappen Que está marcando Una diferencia Más allá de que El Red Bull Obviamente es el auto vencer Pero Verstappen Está en un momento Increíble Checo Pérez Fue tercero O sea No pudieron repetir El 1-2 Un salto para adelante Para los McLaren Muy buen fin de semana De Lando Norris Que hizo la pole Para el sprint Y que bueno Terminó Consiguiendo el primer podio Del año Atención con Ferrari Que estaban más preocupados De pelearse entre ellos Que pelear contra Red Bull Ferrari es el segundo auto Que tiene hoy la Fórmula 1 Pero estuvo Leclerc Todo el fin de semana Pendiente de Sainz Sainz obviamente Lo fue a buscar Si pero en el sprint Sainz comete error Y lo termina perjudicando A Leclerc Que en algún momento Hasta el monegasco Alza la bola Pero en la alargada Del gran premio Leclerc O sea Por mirar el retrovisor Y estar pendiente de Sainz Termina perdiendo dos lugares Tal cual Y dijo Sainz Yo no tengo nada para perder Me tengo que mostrar Creo que Sainz se va acercando Cada vez más a Mercedes Soy un desempleado Dijo Soy un desempleado O sea que en realidad Es un desempleado En este momento Lo de Alonso Magistral Con el Aston Martin Mercedes hoy Es el cuarto auto Es el cuarto auto De la grilla Increíble Hamilton hizo una muy buena carrera El día sábado En el sprint Después quedó 18 en clasificación Qué carrera La del sábado De Hamilton Tremendo Exprimiendo al máximo Cuando muestre lo que es Claro Cuando tiene el auto Yo digo que cuando no tiene el auto Se desentiende Viste Ya está Aparte para que va a desarrollar Sexto, quinto Vaya otro Para que va a desarrollar un auto Que no va a estar más El año que viene también O sea también Esto tiene que ver Exponerlo a Russell Russell está para ser El piloto uno De Mercedes O esto de decir Tal vez Mercedes Tendría que apostar Por Carlos Sainz Son esas cosas Que bueno Que son los ingredientes Pero Verstappen Reitero El tricampeón del mundo Está en un momento Esperó el día sábado En el sprint Sí Las primeras cuatro o cinco vueltas Algo antes que no hacía Esto le da ya Madurez A su velocidad A lo que es Ya le da madurez Y por eso es tan Es un momento tan especial Hoy Verstappen Red Bull está por arriba Pero Verstappen Lo pone más arriba Es raro lo de Alonso Que se equivoque el sábado Erró y lo perjudica mal A su compatriota A Carlos Sainz Es raro verlo equivocarse así Como también erró En el comienzo Lando Norrie En la alargada De la competencia Pasaron muchas cosas En el sprint Les gustó la frase de Horner Yo creo que fue la frase Del fin de semana El mensaje a Toto Wolf En lugar de preocuparte Por robarme mi piloto Porque hay ahí Una cosa por Verstappen Que tiene contrato con nosotros Preocupate por mejorar el auto Que está en cuarto En la copa de constructores Que hay fuerte Casi nada Casi nada Viajamos a La Pampa Viajamos a Toay Sí señor Carrera especial Especial Cambio de las dos ruedas Completas Llanta y neumático Derechos Cambio de las dos La parte interna Suele ser Esta situación En el Autódromo Provincia La Pampa Que tiene una comodidad Para que trabajen los mecánicos Entre las vueltas 8 y 22 En un primer momento Se había dicho 8 y 23 Salió algún anexo Al reglamento particular De la prueba Entre la 8 y la 22 Divididos en 3 grupos Bien Esto se empezó a cambiar Ya se acuerdan Desde el año pasado Antes eran 2 grupos Ahora divididos en 3 Van ingresando El año pasado Recuerdo En Toay Fue recarga de combustible El ante año pasado Fue cambio de dos neumáticos Como se va a hacer ahora Uno dice Si La Pampa Es buena la carrera No tenés que agregarle Ni quitarle nada En algún momento Le dije a Mazacanes ¿Por qué La Pampa? Y dice Tenemos dos en La Pampa Entonces la otra Que es más cerca Del final del campeonato Y no queremos que haya Tanta cosa De posibilidad de cambio Porque hay una suerte Hay también Un porcentaje de azar Cuando te toca entrar En un grupo Y justo la pista No estaba bien Pero la hacen ahora La última Que es allá En el final del campeonato Va genuina Y también se da la posibilidad De esto que es verdad Que es muy ancho Entonces esto Preservar a los mecánicos Vos decías Del lado Los neumáticos Derecho Claro Lado interno Porque es donde trabaja No lo quieren dejar expuesta A la persona Porque por ahí Se tocan dos autos Y terminás generando un problema ¿No? Un problema Siempre los cambios Han sido del lado Interno De la calle de Boxes No del externo Que es donde vienen circulando El Procar corre con Para él muchísima gente Miles y miles de personas Como siempre El Procar corre carrera especial Con invitados Con varios nombres interesantes En La Plata En el Roberto Mouras de La Plata Bien Estaremos también en ese escenario Va a la Fórmula 3 ¿No? Fórmula 3 metropolitana Con el turismo carretera Con Chicana En la recta principal Muchos chicos Ya fueron a probar Hace tiempo Que progresivamente Fueron a conocer In situ El enorme Bellísimo Circuito De La Pampa Que da Bueno Da lugar para carreras De todas las categorías Muy buenas Mañana está Historia de Campeones Con Carlos Alberto Leñani A las 10 de la noche Grandes Campeones Con Cocho López Ángel Guerra Guillermo Maldonado Gabriel Rayes Y los domingos Como viene pasando Desde hace ya Casi dos meses Campeones News A las 22.30 Con Claudio Leñani Informativo que les vamos a presentar Tenemos mucho Mucho Para contarles Con el TC Corriendo en La Pampa Allí estaremos transmitiendo Por Radio Continental Y si Dios quiere Lo analizamos el lunes Aquí en Mesa Gracias Chau Buenas noches Aficiaron Mesa de Campeones Volcar Concesionario Oficial Mercedes Benz Sancor Seguros Estamos Visita Termas de Río Hondo Gobierno de Santiago del Estero Con la nueva app Puma Pris Podés sumar puntos Para canjear por descuentos En combustibles Y en tiendas Super 7 Puma Pris Desde Monte Maíz Al Mundo Morel y Juliés Somos familia El automovilismo argentino Está asegurado por Río Uruguay Seguros El astroturismo en Córdoba Invita a disfrutar de la maravillosa experiencia De observar atentamente el cielo estrellado Martínez Sosa Asesores de Seguros 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 Gracias.